Sí, gracias, presidenta. Buenos días. A propósito de la reciente detención del señor Falkeani, señor ministro, ¿qué mecanismos contempla el Gobierno para la protección de personas que prestan su colaboración para el esclarecimiento de actos delictivos? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Miren, yo creo que en la relación con el caso que usted me plantea hay dos planos. Por un lado, una decisión jurisdiccional de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, es un tema exclusivamente propio de los tribunales. Y, en segundo lugar, en cuanto a la protección que tienen los denunciantes y los mecanismos que pueden existir, son los que están en la ley. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un caso clarísimo en el que se conjugan dos principios. Por un lado, la separación de poderes, el respeto a la actuación de los tribunales y, en segundo lugar, el imperio de la ley, cumplir lo que las leyes dicen y, por lo tanto, podemos estar todos muy tranquilos que, en este caso, como en tantos otros, separación de poderes y cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Guijarro, adelante. El antiguo informático del Banco Suizo HSBC, Gerber Falchiani, ha venido colaborando, como usted sabe, desde mayo de 2010 con la Fiscalía y la Agencia Tributaria de nuestro país, así como con otras autoridades extranjeras. La conocida como lista Falchiani ha permitido destapar importantes casos de blanqueo de dinero, de narcotráfico, de financiación del terrorismo en todo el mundo. En España, su colaboración ha sido determinante para hacer aflorar unos 300 millones de euros que iban descaradamente camino de la evasión y tras los cuales estarían hasta 659 presuntos y grandes defraudadores españoles. Nombres como Emilio Botín, Ana Patricia Botín, no sé si le suenan, por citar solo algunos de esos poderosos cínicamente autoproclamados patriotas. Ya en mayo de 2013, la Audiencia Nacional rechaza una primera solicitud de extradición emitida por Suiza para ser juzgado por los hechos por los que luego fue condenado en este país. Su antiguo empleador, el HSBC, lo acusó de haber circulado información que demostraba precisamente la colaboración necesaria de este banco para ocultar deliberadamente recursos fiscales. El Tribunal Español argumentó entonces que el señor Falchiani había cumplido con la obligación que tenemos todos los ciudadanos, funcionarios públicos y privados, de revelar actos ilícitos cuando somos testigos de los mismos. Y ahora es cuando viene el giro inesperado de toda esta historia, señor ministro. Cuatro años después, en mayo del 2017, Suiza remitió una nueva orden de detención con exactamente las mismas acusaciones que habían sido desestimadas antes por la Audiencia. El principio de seguridad jurídica invitaría a pensar, por tanto, que no tendría mucho recorrido. Sin embargo, el Gobierno lo recibe hace un año y lo tramita y lo tramita ahora. Señor Catalán, ¿nos puede usted explicar por qué el Gobierno recibe la orden de detención hace un año y se activa ahora? Espero que pueda usted confirmar hoy aquí que son cosas de la casualidad esto de que coincida con la necesidad de solicitar colaboración suiza para procesar a políticos catalanes. Señor Catalán, le pregunto, ¿qué tipo de mensaje a la ciudadanía, qué aviso navegantes creen ustedes que deben difundir las instituciones públicas? O bien se está con las personas que colaboran para evitar el saqueo de lo común o, por el contrario, se está con los saqueadores de lo común. En última instancia, aquí se intraponen claramente dos intereses, el de nuestros servicios públicos… Muchas gracias.